Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulli y bienvenidos al videoblog Ángel Metropolitano. Lo que ha estado sucediendo en los últimos años en el mundo no puede llamarse de otra manera que el inicio del fascismo digital planetario. Podríamos culpar a Amazon, a Twitter, a Facebook, a Google, pero la dialéctica es mucho más profunda y tiene sus raíces históricas. Primero, en el occidente que antes, mientras que existía la Unión Soviética, no tenía otra que defender la libertad de expresión, la libertad de opinión, los derechos humanos, ¿acordáis de esto? ¿Por qué? Bueno, porque la URSS como idea conceptual de izquierda ofrecía otros valores y el occidente capitalista no podía mostrar su rostro verdadero de dictadura planetaria porque existía otro modelo alternativo. Y los capitalistas occidentales, bueno, pasaban noches sin dormir recordando la revolución soviética y todas sus consecuencias para el capitalismo. Hoy en día, con la muerte ideológica de la URSS, ya no es necesario fingir democracia si no estás de acuerdo. Bueno, veamos los acontecimientos en Australia, en Austria, en Estados Unidos, Canadá y Europa en general. Y sin la necesidad de hablar de una censura férrea en los medios de comunicación de masa. Y con el pretexto de luchar contra la disidencia cotidiana de extrema derecha, las noticias comienzan a ser catalogadas como verdaderas o falsas, o sea, fake news. Y los algoritmos de Google, de Facebook, están programados para eliminar cualquier información que no encaja con la línea ideológica establecida por la administración de las corporaciones privadas, o sea, la empresa mundial. Punto número 2. La digitalización se está introduciendo con el pretexto de luchar contra la burocracia y supuestamente simplificar una serie de procedimientos. En realidad, tiene que ser obvio. La digitalización es un elemento principal de un control total sobre los ciudadanos. Punto número 3. La educación sexual está experimentando una transformación radical. O sea, un niño no puede llamarse un niño. Un padre no puede llamarse padre. Yo no soy padre, soy pariente uno. O pariente dos. O incluso hay tres y cuatro. Sin hablar de un esfuerzo organizado por la parte de la élite satánica y diabólica de normalizar la pedofilía. Hay una destrucción de autoidentificación sexual y social de género y de otro tipo de una persona. Punto número 4. Hay una total desacralización de palabras sagradas, de campo simbólico y valorativo en el mundo. Se están destruyendo todo tipo de tabús necesarios y desarrollados por toda la historia de la civilización humana. Si se eliminan los tabús, bueno, la persona se convierte en un animal. ¿Cuál obviamente es el objetivo de la élite? Punto número 5. La educación está siendo destruida a propósito. Una persona pensante se hace mucho más difícil de controlar, pensar, ponderar, preguntar. Porque se apone lo que ellos consideran injusto y quieren saber por qué. Por el contrario, un animal no necesita educación. En el mundo del sexto tecnoparadigma, en el mundo del metaverso, del mundo virtual. Uno puede subsistir sin grandes necesidades intelectuales, alimentados por el estado de bienestar y control total. Punto número 6. La cultura y las artes también están siendo destruidas. En nombre de la nueva cultura, la élite está promoviendo degeneraciones en artes plásticos, teatro, música, cine, letra. Y los verdaderos artistas están siendo ninguneados en marginados o propósito. En cambio, una mujer degenerada cantante, por decir algo con la boca pequeña, que mea en la boca de su seguidor en medio de un concierto. Se convierte un tema viral y tendencia mundial en las redes sociales, con los principales comentaristas de los principales medios de masa, alabando su valentía de, según ellos, romper los tabús. ¿Pensáis que son casualidades todo lo que estoy contando? Que los gobiernos, los políticos, las instituciones académicas, los grandes fondos de inversión no están al tanto, que no entienden nada, que no es ideología. O sea, es decir, en el mundo entero estamos pretenciando un ataque deliberado, diabólico y centralizado en términos de fuerzas y medios sobre los fundamentos primordiales de la civilización humana. ¿Quiénes somos? Y los actores de este ataque son los suficientemente poderosos y cuentan con las fuerzas organizativas, financieras, políticas, los medios de masa, obviamente, necesarios para llevarlo a cabo a escala mundial sin la posición alguna, mientras que nosotros, los borregos del turno, estamos discutiendo si habría que vacunarse o no, poner el bolsalo o no, guardar distancia de los metros o no. Y los estados nacionales claramente están jugando el papel de los segundones a la defensiva y obligados a aplicar políticas contradictorias sobre cuestiones clave de la humanidad. Ahora, ¿quién está detrás de lo que estamos viendo? Bueno, existe una versión de que, después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses, habiendo traído criminales nazis al país, les perdieron la guerra de ideas. Y los nazis comenzaron a llegar gradualmente al poder en los Estados Unidos, reclutando a sus seguidores a través de clubes cerrados, escuelas de élite, sociedades secretas. Y el Estado profundo, de hecho, consiste en un grupo de estos criptofascistas que quieren volver al poder, pero no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y está claro que solo una Unión Soviética renacida puede resistir esto, por mucho que la gente dice, ah, este otra vez está hablando de la URSS. Pero de esto hablaremos, habría que hablarlo largo y profundo, y lo haré. Os doy mi palabra. Soy Daniel Sturin, en nombre de Ángel Motripolitano. Hasta la semana próxima. Gracias. Gracias.